el complemento del conjunto A está dado por los elementos que están aquí en el conjunto universal pero que no están en el conjunto A entonces para hallarlo, este 1, este 3 y este 5 lo vamos a borrar de aquí el 1, el 3 y el 5 y los que quedan, colocamos acá, sería el 2, el 4, quien más queda, el 6, quien más, el 8 y el 10 listo, este sería el complemento del conjunto A no olvides comentármelo primero que se te venga a la mente